Hola amigos Hola Felipe, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Mi nombre es Alejandro Aguirre, yo soy Director Comercial en Salesforce para Colombia y para Perú. Bueno Alejandro, en el evento se ha hablado de inteligencia artificial, de Einstein, un montón, pero cuéntenos un poco casos de uso que se hayan aterrizado y estén acá en su región. Mira, este evento se trata de mostrar innovación. Yo te diría que una de las principales innovaciones que estamos mostrando ahorita es cómo ayudar a las empresas a gestionar mejor sus datos. Hoy el 81% de las empresas en Colombia tiene dificultades para gestionar los datos y lo que nosotros estamos buscando es que a partir de data estructurada y no estructurada, podemos darle un 360 al cliente para que tome accionables en casos de uso como, por ejemplo, en la parte de venta, poder personalizar comunicaciones del equipo comercial hacia sus clientes y que el contexto del cliente venga automáticamente desde el CRM. En la parte de servicio, que podamos facilitar la resolución y acelerar los tiempos de la resolución de los casos de servicio, donde nuestro motor de inteligencia artificial le pueda traer a la gente de servicio posibles respuestas a la inquietud del cliente o incluso resolverla de forma automática. Entonces, en la parte de comercio, personalizar mucho más la experiencia de compra de los compradores y en la parte de marketing, tener segmentos mucho más detallados que permitan también aumentar la efectividad de las campañas. Y, por ende, las tasas de conversión. Alejandro, ¿cómo hacemos realmente para confiar en ese equivalente al practicante que está aprendiendo, que es la inteligencia artificial y que a veces tiene delirios, nos dice mentiras, dice cosas que se inventan? ¿Cómo hacemos en este caso para realmente tener esa confianza? Porque estamos hablando a nivel empresarial. Uno de nuestros grandes pilares en la propuesta de valores justamente los datos no son nuestro negocio, los datos del cliente y protegemos esos datos. Entonces, una vez, digamos, esos datos entran con el lenguaje que el cliente quiera, nosotros, por ejemplo, los enmascaramos. Y cuando los datos regresan, hacemos pruebas de toxicidad para asegurarnos que sea información fiable y realmente útil para nuestros clientes. Bueno, cuando usted habla de prueba de toxicidad, cuéntenos un poco qué hay detrás, porque eso puede sonar demasiado técnico. Entonces, básicamente es ver que no hayan, por ejemplo, vicios en cuanto a género o en cuanto a raza o componentes políticos o cosas que puedan ser nocivas para el negocio. Es simplemente revisar que la información se pueda considerar fiable y objetiva. Ok. Cuando hablamos de Einstein y de todo lo que ustedes han estado lanzando en este momento, cuéntenos cuáles son como las tres partes principales que debe tener una persona o un empresario en mente antes de montarse o al pensar en montarse en un producto como Salesforce. Te diría que más de tres partes, te diría, usualmente estos proyectos tienen cuatro componentes. Ok. El componente, por supuesto, es la gente, que es muy importante, porque hay que hacer un tema de gestión de cambio muy fuerte. Hoy veíamos como uno de nuestros clientes explicaba que en el proyecto sus superarios, la gente del concesionario fue parte de esto y consiguieron insights, que hicieron que el proyecto fuera exitoso, como por ejemplo decir, al momento de comprar una moto, es muy importante que la esposa de quien la va a comprar, sea parte de la decisión. Y eso es lo incorporado entre sí. Y algo importante, se dieron cuenta que su data no era buena, ¿no? En un principio. De acuerdo. Entonces, un componente importante de esa gente y esa gestión de cambio que se haga ahí. El segundo componente son los procesos y soluciones como Salesforce traen buenas prácticas y lo que pedimos ayer es que nuestros clientes estén dispuestos a adoptar esas buenas prácticas y no personalizar para justamente poderse mantener vigentes. El tercer componente muy importante, ya lo mencionamos, es el tema de datos. Hay que tener una madurez en cuanto a, venga, qué tan fiables son mis datos, qué tan limpios los tengo, qué estrategia tengo para mantener el gobierno y la vigencia de mis datos. Y el cuarto componente es la tecnología, que por supuesto somos nosotros y pues somos líderes a nivel mundial en todo lo que es experiencia del cliente. Bueno, Alejandro, hoy vimos que hablaban de nuevas alianzas. Cuéntenos un poco porque antes como que cada sistema andaba por su lado, los datos estaban por allá encerrados, pero ahora ustedes hablan de compartir, por así decirlo, los datos con cada una de las áreas de la empresa. Sí, hoy estamos en un mundo interoperable y nuestros clientes no tienen un solo vendor de tecnología, tienen muchos. Entonces lo que estamos buscando es justamente poder integrar esas diversas cuentas que tienen para que nuestros clientes puedan accionar mejor los datos. Hoy, por ejemplo, ustedes van a conocer en detalle la alianza que a finales del año pasado sacamos con AWS, donde básicamente las soluciones de Salesforce van a estar disponibles en el marketplace de AWS y con eso vamos a estar aumentando nuestra cobertura en el mercado. Y los clientes van a ver mucha más sinergia, por ejemplo, entre los data lakes de AWS contra las soluciones de Salesforce. Ok, ok. Y cuando hablamos de data cloud, ¿qué es lo más importante que deben saber los clientes? Diría que lo más importante que deben saber los clientes es que el data cloud va a democratizar el uso de la inteligencia artificial. ¿Y a qué me refiero con democratizar? Usualmente todo el tema de explotación de datos pues está ligado a que haya un área de analítica o científicos de datos. Lo que nosotros queremos es que sea el negocio el que pueda explotar esos datos con casos de uso tangibles y simples y rápidos de implementar. Ok. O sea, ya prácticamente no tenemos límites. La pregunta del millón es ¿por qué ustedes y por qué no otros? Yo te diría, ese es nuestro foco uno. Dos, la seguridad. Nuestros datos, digamos, los datos de los clientes no son nuestro negocio y es un factor muy importante. Y te diría algo, por ejemplo, a nivel del motor o el copilot de las soluciones, nosotros tenemos un motor único para todas nuestras nubes. Nuestros competidores tienen diferentes motores para cada una de sus diferentes nubes o productos. Eso es un diferencial muy importante porque eso se traduce en agilidad y en un menor TCO. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. A ti, Felipe.